Si es conmigo, ¿por qué? Me suplico que me hable claro Yo soy tu bella de la madre Yo soy tu bella de la madre Yo soy tu bella de la madre Yo soy tu madre ¿Qué está diciendo? Yo soy quien me trajo al mundo Yo soy tu bella de la madre No, 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 mi madre es esta señora La que todavía murió y nunca me abandonó Yo no reconozco a nadie más que a ella Ella es mi mamá Esta señora es mi madre, ¿usted no está bien? Por favor Marina No, 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 no S